Las mallas se están utilizando mucho en el Alto Valle de Río Negro, no solo para proteger contra el granizo, sino que han demostrado que son muy útiles para controlar todo lo que es el daño por sol, tanto en manzanas como en peras. El uso de mallas antigranizo no solo favorece la protección del daño por sol en peras y manzanas, sino que genera un microclima más favorable para el desarrollo vegetativo de las plantas. En el INTA comenzamos a evaluar las mallas antigranizo en el año 2012, evaluando la tradicional color negro y luego el color blanco, cristal y perla. Y se llegó a la conclusión de que los colores más claros son los más convenientes para las manzanas, sobre todo las manzanas que necesitan tomar una coloración roja. Acá, como ustedes ven, hay una parcela en donde están colocadas mallas de color claro para no perjudicar la coloración de las manzanas, ya que tenemos manzanas Red Delicious, Brookfield y Rosy Glove. El efecto de las mallas sobre el daño por sol es muy notorio, sobre todo en el daño por sol grave, ya que prácticamente ese daño lo reducen totalmente. Solo se ve algún daño por sol leve en la parte alta de las plantas y también lo que reducen, muy importante, es el daño mecánico que puede haber por el efecto del viento, ya que bajo las mallas disminuye mucho las corrientes de viento y el movimiento de aire, entonces obtenemos fruta con una piel mucho más sana que sin mallas.